Dos auxiliares de la Policía Nacional fueron librados por el ELN tras permanecer secuestrados desde el pasado 29 de marzo en la zona del Catatumbo. Los uniformados habían sido secuestrados por miembros de esa organización guerrillera en zona rural del municipio de Teorama. Se trata de John Carlos Torres, oriundo de Huachica, y Dayan Camilo Flores, quienes se habían terminado el servicio social en la estación de policía de Teorama, alistaron la maleta para el esperado reencuentro con sus seres queridos y someterse a la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional. Iban de civil pasando los acostumbrados retenes de control montados por los líderes comunales para evitar la llegada del virus y jamás se imaginaron que se iban a tropezar con los subversivos. No tuvimos problemas físicos, ni maltrato, ni nada. Eso nos ayudó mucho psicológicamente para estar bien. La alegría al ver otra de las familias después de tanto tiempo, de tantas cosas que en realidad pues nunca pensamos que nos iba a pasar. La liberación se realizó gracias a una acción coordinada por una comisión humanitaria que sostuvo diálogos con la mencionada organización. De igual manera, también fue librada a Vesley Navarro, quien tenía cuatro meses en poder del ELN. Las primeras revisiones médicas muestran que los auxiliares se encuentran en buena condición de salud. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 baterías ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.